Amigos, les tengo una noticia acerca de este par. Va a ser un desmadre. Esto va a ser... Esto va a ser... Va a ser caótico. Si llegan. ¿A dónde? ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos, bueno, noticias acerca del próximo lanzamiento de Jordan 1 por Travis Scott por Fragment en México. Amigos, se vienen cosas grandes. Lo puedo decir, lo puedo percibir y lo puedo, lo puedo, lo puedo ver ya dentro de muy poco. Estamos a mitad de julio. Es 16 de julio. Estamos a unas horas de que salgan los Dunks for the City, los Cento Dunks. Y estoy grabando este video para que ustedes puedan saber de momento. Ayer, 15 de julio, salieron las fotos oficiales del Jordan 1, de Fragment Design por Travis Scott por Air Jordan 1 Hyde. Ya hay fotos oficiales y el par está increíble. Yo lo pude ver en Dejando Huella. Este par es uno de los pares más hypeados que van a ver en 2021. Uno de los pares más esperados por muchos fans del Jordan 1, del Travis Scott, de la marca Fragment, de todo este sneaker game y muchos revendedores también. ¿Por qué? Porque el precio está por los cielos. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te invito a que lo hagas de este lado, está el botón de suscribirse. Y la pregunta del día de hoy es, ¿tú crees que hacer dinámicas para las tiendas es hacer el ridículo? Se los dejo que lo piensen, contéstenlo acá abajo. Yo los voy a estar leyendo y respondiendo en mi Instagram, que te lo dejo de este lado para que vayas y platiquemos un rato. Seguramente, como todos los pares que vemos, siempre están en un precio, antes de salir, están en un precio muy elevado. Después, cercanos a la fecha, bajan un poco y posteriormente podrían mantenerse o, como en el caso de los Chicago Off-White, subir y subir y subir y subir y subir. El Travis Scott que tuvimos hace tres años más o menos, el Travis Scott 1, el Jordan 1, es un par que ahorita está alcanzando los 50 mil pesos, 45 mil pesos. Vamos a ver a StockX en cuánto está y Jordan 1, Travis Scott, vamos a ver, está en mil ochocientos dólares en la talla 8, que es la talla que yo utilizaría. 1,871 dólares y, pues bueno, el precio de salida fueron unos 200 dólares, 175 el retail price. Bueno, o sea, subió bastante, es un par que no se esperaba, al principio no gustó, las copias se hicieron ver, se hicieron notar muy rápido y, bueno, en este momento ya está alcanzando este tipo de precios. Seguramente en este par que estamos por ver va a alcanzar un precio bastante alto, en un momento más vamos a ver cómo está de precio. Aquí está, vamos a ver el, ok, está en tres mil trescientos dólares, más o menos. La última, en la talla, a ver, vamos a ponerlo en mi talla, damn, no, tres mil trescientos quince, más o menos. Si me fuera siete cinco, cuatro mil dólares, más o menos tres mil trescientos, tres mil novecientos, cuatro mil dólares, es el costo que en este momento estamos viendo. Si hacemos la multiplicación, bueno, pues nos da este precio y, pues es un precio bastante alto. Esto es por los high, salieron dos versiones, los pudimos ver en Dejando Huella, Dejando Huella para los que no conocen es uno de los eventos de sneakers y de reventa más importantes de la Ciudad de México, de Monterrey y del país. Se dieron cita varios pares, vimos tres por lo menos con la gente de Sneaker Bros, un low, Roque también, saludos a Roque, saludos a la gente de Sneaker Bros y traían un low. Lo único que traía un high fue este Johnny Sánchez. Se vio a Travis Scott con estos pares hace ya un tiempo, no se notaba mucho qué es lo que iba a ser. El azul es un color que regularmente se utiliza en los diseños de Fragment Design. Lo último que pudimos ver con Fragment, pues fue el Jordan 3 y este par que iba a ser el Colorway. Pero bueno, ya sí es una modificación, este lo acabamos de ver. Si no has visto este video, suerte o mucho stock acerca de este par, ustedes decidan, se los dejo ahí para que lo vayan a ver. Les dejo el enlace en la parte de acá abajo o la recomendación al final del video. Amigos, esto es importante. Tenemos información acerca de estos Jordan 1 por Fragment Design, por Travis Scott. Pero antes, suscríbete. Travis Scott es uno de los raperos y de los nombres que se han escuchado últimamente más acerca de las colaboraciones más importantes con Jordan Brand y Nike. Ha sido un parteaguas para muchos y en cuestión de sneakers y colaboraciones, pues es de lo más buscado. Eso no es algo que ustedes no sepan. Hace unas semanas se logró presentar la colección completa en la Semana de la Moda en París con Dior, esta colaboración que también se va a dar con él. Y que ya en algún punto se vio estos Jordan 1 por Dior con la imagen de Travis Scott. Ya se veía venir que venía algo. El esquema de este par pudimos verlo en algunas fotos que ya se le tomaron a Travis Scott, que todavía no eran fotos oficiales del par. Y que ya logramos ver también a Kylie Jenner con este Jordan Low, este Jordan 1 Low. El sushi invertido es una de las características principales de este par. Vámonos al color. El esquema del color se comprende en la parte superior con un color blanco prácticamente en la totalidad del par con detalles en el toe box y en los collares que rodean el talón con acentos en negro en el sushi, las agujetas y las airwings que también vienen en color negro. En la parte del collar podemos ver este color negro igual que tiene el mismo material o la misma estructura del Jordan 1 que ya vimos anteriormente en color café. En la parte de la lengüeta podemos ver el logo de Nike en color azul sobre una etiqueta blanca. La lengüeta viene en nylon en color blanco y un detalle de Fragment Design en una etiqueta de color negro. También tenemos la etiqueta de Cactus Jack iluminada de color rojo y bueno, es prácticamente la misma que hemos visto en pares anteriores. En la parte trasera podemos ver el logo de Fragment Design en el par derecho y en el par izquierdo vamos a ver la máscara de Travis Scott de Cactus Jack. Llama la atención que en el midsole no se había visto en fotos anteriores que este midsole viniera de color off-white o sail, este color como amarillento avejentado. Bueno, pues sí, sí va a venir así. Esto lo habíamos visto en el color para el low. Y en este ya se deja ver de ese color sail que me encanta. Es una de las cosas que me gustó mucho del otro color, del otro low, perdón. Y ahora, pues ya que lo tenemos en este lado, creo que me gusta un poco más la suela, pues el patrón original, el patrón de tracción, pero esta vez en color azul. Y en general, pues si no, no lo he visto realmente, no lo he tocado, no lo he tenido en mis manos, lo he visto, no sé, a un metro y medio, pues se ve de buena calidad. Es un par que es un par importante, así que no creo que le hayan puesto una calidad media. Va a subir de precio, es un par que la calidad tendría que elevarse también. Y el hype, bueno, pues no se va a dejar esperar. Ya en la caja, la caja me recuerda mucho a la caja del Trophy Room y esta vez tiene como una cubierta en acetato que tiene la carita de Travis Scott, tiene el logo de Cactus Jack y me parece que debe de tener el logo de Fragment Design o por lo menos lo que se alcanza a ver si trae el logo del rayo y también trae el logo en letras. Al igual que estas letras que vamos a poder ver que trae el par en la parte interior, el par izquierdo, pues esta parte de Hiroshi Fujiwara y Fragment que siempre se le añade a los diseños de la marca. Ya para el logo, pues vienen algunas otras cosas. Les puedo decir que sí, confirmado, llegan a México, los dos llegan a México, va a estar bastante limitado. Un par limitado, un par complicado de conseguir, un par que todo el mundo vamos a querer, todo el mundo vamos a participar, todo el mundo vamos a estar buscando obtener este par. Va a ser un par limitado, llegan los dos, va a ser un desmadre. Esto va a ser, esto va a ser, va a ser caótico. Pero bueno, ese es el sneaker game, así estamos y en este punto nos vamos a mover. Así que estén pendientes de lo que viene. Les confirmo, si llegan a México, llegan programados más o menos para el 29 de julio por unos 175, 200 dólares que vienen siendo como unos 3,800, 4,300 pesos, más o menos, es lo que va a estar costando. Y si llegan los dos pares, llega el Jordan 1 High y el Jordan 1 Low. Vamos a ver cómo se pone esto. Evidentemente es un par que va a llegar limitadísimo y va a ser complicado que lo podamos agarrar. Pero bueno, en este sneaker game así funcionan las cosas, así funcionamos nosotros. Y de todas maneras todo el mundo lo vamos a estar intentando. Es un par que no está cargado, en este momento no está cargado para Nike Sneakers. Vamos a ver si está cargado para Nike Sneakers. Vamos a ver si está cargado. No, en este momento solamente está cargado el Ambush de Billie Eilish. Ah, no es cierto, perdón, perdón, me confundí. ¿Really, nigga? Es que hay un Jordan 1 de Billie Eilish, pero es el mismo color. No, perdón, el Dunk High por Ambush del color, el Glow. Y también está un Dunk High de 1985 por Undercover. Se viene todo lo de Off-White, Airzone, Tempo, Next y algo de apparel de Ambush. Colección de ropa de Off-White también. Se vienen los Barça también, los Jordan 12, pero aún no están cargados. Todos los de Space Jam, obviamente, y no está cargado aún nada, nada acerca de este par. Seguramente después, ¿para cuándo tenemos el Ambush? Para el 30, disponible el 30. Este se calcula que vaya a salir para finales de julio. Entonces, seguramente va a estar muy pegado al Ambush, que es este par que sale el 30. Este se tiene programado para el 29, pero puede ser que no salga para esas fechas. Y evidentemente aquí en México también de repente salen en Estados Unidos y en México salen dos, tres días después. O sea, realmente por la cuestión de las dinámicas, como va a ser muy limitado, a veces llegan una corrida, llegan corridas muy pequeñas. Entonces, sí va a ser limitado y las dinámicas van a estar muy cabrones. Recuerden, recuerden, somos muchos los que estamos buscando este par, somos muchos los que queremos este par y tienen que intentarlo. Si van a ser dinámicas, realmente cuánto quieres este par, cuánto vas a querer este par. De eso va a depender las dinámicas. Si no quieres hacer el ridículo, ¿crees que participar en una dinámica es hacer el ridículo? ¿Crees que participar para poder obtener algo que de verdad quieres está mal? No lo hagas, no participes, pero te digo algo, no te quejes cuando no lo obtengas. Eso sí te puedo decir, porque si no estás participando, si no estás intentando, si no estás buscando poder ganártelo, no te va a caer del cielo. Eso te lo aseguro. Vamos rápidamente a la parte de aquí de StockX, $3,300 dólares, que es lo que vamos a tener más o menos. Pues yo creo que se va a quedar por ahí de los $1,500 dólares cuando ya salga una semana, dos semanas después e irá bajando prácticamente hasta establecerse por los $1,500, $1,800 dólares máximo. No creo que suba mucho, es un par que trae mucho hype, hasta que lleguen al punto final donde se empieza a acomodar la parte de la venta. O sea, sale el par, sale la parte que alcanzan los revendedores y de ahí ya bajan hacia el consumidor final. Ahí es donde van a poder volver a subir un poco. Es ahí donde nosotros vamos a poder ver si decidimos si lo compramos o no. Yo les recomiendo que nos esperen a la parte de revendedores, que intenten desde el inicio, ya sea en Nike Sneakers, ya sea en las dinámicas que haya en México. En México, pero sí van a llegar y sí los vamos a tener aquí, sí va a haber chance, simplemente es cuestión de querer participar y de querer intentar ganarlos para que los tengamos. Amigos, creo que no tengo más que decirles, espero y les deseo mucha suerte para este par, ya esta información está chida. Yo espero que les haya gustado este video, que les haya podido adelantar un poquito más de esta información que quería contarles, que sé que van a llegar y que está confirmado. Porque pensaban que nada más iba a llegar uno, en teoría era la idea, que nada más iba a llegar uno, pero sí llegan los dos y esto lo vamos a poder ver muy pronto en este mes. Estamos a mitad de julio, todavía se vienen algunas cosas muy cabronas para el siguiente mes y para el resto del año. Nada, yo soy Eder Emerson, espero les haya gustado. Si no están suscritos al canal, les dejo el botón de suscribirse en la parte de acá al lado y la pregunta del día de hoy, pues respóndanla. ¿Ustedes creen que hacer dinámicas es hacer ridículo? Déjenlo acá abajo. Yo soy Eder Emerson, muchas gracias por haber visto este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!